Hablando de cambiar cosas en tiempo real Más formas de utilizar esto de forma totalmente cheta e injusta para todo el mundo No sé por qué lo pongo en pausa cada vez, no hace falta ponerlo en pausa Tenemos, jardín, jardín no es Animales, podemos ver las ranuras que hay de animales en todos los jardines Todas las ranuras, del jardín Chao, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, Chaos Dries amarillas, ¿no? No, espérate, ¿qué iban a ser uno? Uno de fuerza, Chaos Dries rojas Hago esto, vuelvo a entrar al jardín Y magia, coño, una explosión de sabor ¿Quién se ha dejado los toberones tirados en el agua? Han salido explotando, no los había visto nunca salir así Pero, por ejemplo, de fuerza, tú Toma, y si todo, eh, quieto, ven aquí No te resistas al sabor Que estén en el agua es un poco desafortunado Pero como lo vamos a hacer de fuerza, vamos a irle dando la fuerza ya Que sienta el poder en su interior, en su organismo Y así no hace falta que farmemos partidas mucho Podemos chetar el dinero, podemos chetar las Chaos Dries y las piezas de animal Que haya subido, que me haya desbloqueado todas las partidas En la historia Y que haya conseguido todas las mejoras de los personajes Me ha valido para absolutamente nada Ahora puedo hacerlo así Y no tener que perder tiempo en las partidas Aunque no es perder tiempo, es una cosa El juego va de pasarse partidas No solamente de criar Chao, aunque no os lo podéis creer Y darle de comer Toma Por amor de Dios, este es el momento clave Ahora, lo que voy a hacer Bueno, primero voy a comprobar que tú vas a ser corredor definitivamente Tú vas a ser de fuerza seguro, que no lo tengo tan claro 123, creo que sí Pero por si acaso te voy a dar un poco más de fuerza, ¿sabes, Melody? Para asegurarme, para curarme en salud Quedan un par de Chaos Dries, pero no sé dónde están Supone que quedan El programa me está diciendo que hay dos Chaos Dries Chaos Dries Rojas más en alguna parte Pero Con la explosión esta del inicial Se han perdido en el abismo Creo que se han salido de la pantalla, literalmente Voy a seguir y volver a entrar Porque hay dos Chaos Dries salvajes que están por ahí ¿Hola? ¿Hola? El misterio de las Chaos Dries perdidas Nunca nadie sabrá dónde estaban Vamos a generar de la nada dos más ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Dónde se han ido mis Chaos Dries? Tendré que salir del jardín y volver a entrar para que se vuelvan a regenerar o algo Pero se supone que debería haber Chaos Dries en esta movida Y aquí no está Voy a entrar con un personaje de los malos Voy a entrar con Sadu, simplemente para no pensarlo demasiado Por cierto, los trajes los he desactivado Porque he tenido que reiniciar el programa muchas veces Y he ido desactivando mods Cuando ha pasado el error de que he perdido a mis Chaos He ido desactivando mods Para ver si es que el problema estaba en alguno de ellos Pero aparentemente está en el de los 16 Chaos por jardín Como me podía imaginar que podía ser A ver, vamos a poner un par de Chaos Dries rojas también más Por si acaso Ah, claro, no las he puesto en ningún jardín Eso explica todo Hola Chaos Dries voladoras salvajes Que me inquietan muchísimo que las que aparezcan y tú no los tropieces Te falta más respeto, Melody Toma Asegurar un poco Aunque hay dos que han desaparecido Hay dos que no sé dónde están Dos de ellas no me las cargan Pero bueno Y a ver Tú Eres feliz Pero en siendo feliz Parece como que te pasara algo Parece que estuvieras enfermo o algo Toma frutas venenosas Que sé que te encantan Y vamos a cuidar al otro Aunque No, tío En serio Me caía mejor Maculic Culkin Yancha No te voy a mentir Eres un yancha Y vas a ser un yancha oscuro Que probablemente Acaben haciendo alguna película de Dragon Ball De que yancha se vuelva malo O algo así Pero seguirá siendo igual de patético Si pueden resucitar a Frieza otra vez ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer otra Una película sobre yancha? Ya creo que más bajo no se puede caer Está un poco estreñido Probablemente Y tú ibas a ser de Nadar o de volar Por cierto ¿De qué lo hago? Espera un momento ¿Qué estadísticas tienes? Ganyan Que eres un Ganyan ¿Nadar o volar? ¿De qué lo preferís? ¿Nadador o volador? Si lo hago nadador Va a aparecer una especie de tiburón Si lo hago volador Va a aparecer una especie Puedo quitar ya lo del programa Pero bueno Aún no está ahí Iba a meterme con Tails Ahora que lo pienso en este jardín Pero me he metido con Sonic y Sadu Simplemente por No pensar demasiado Luego los cambio Estúpido yancha Oye Quita que no te quiero querer mucho Que no te vuelvas malo Quiero a quien se le diga Tío Sadu Sabes que te pierden el respeto En lo que vienen siendo Los círculos mafiosos Como vayas por ahí diciendo Que has estado perdiendo el tiempo Acariciando a Yamcha ¿Sabes? Si lo hago nadador Va a aparecer una especie de tiburón Y si le hago volador Va a aparecer Reala La personaje mala De Nice into Dreams Así que madre mía Te ha vuelto bien oscuro Siempre me sorprende Los oscuros Que se vuelven estos Los normales Se vuelven como menos oscuros Es un tono de negro distinto El racismo Tiene muchas tonalidades Y este Me siento más Más preocupado Por este Que no el otro Vale Yamcha ya es malo Más o menos Ahora Tengo que darte No se te ocurra dormirte No se te ocurrirá dormirte Ahora es cuando vamos a hacer magia Perdón Vamos a hacer magia Pero vamos a hacer magia otra vez Vamos a poner todas las Chao Drives De nadador o de volador Rápido Nadador Nadador Pues nadador ¿Por qué no? Tiburón Yamcha Yamcha maligno La venganza de Yamcha Y como suponía Esto no ha funcionado Creo que he cargado mal No costumbre yo En hacer esto Cosa de esto Chetos Chetos son buenos Ahí están Explosión de sabor ¿Dónde está ¿Dónde está mi Yamcha? Tú Me han dicho que quieres nadar Uff Estúpido mono Quita de en medio Casi Sabes que casi tenemos un problema Los abusos Sin querer Son los mejores Con los niveles Con los niveles Que le suba esto Se da más que de sobra Para que se vuelva Nadador Perdón Y ahora es cuando Terminamos de jugar A ser dios Vale Hecho esto Estás bien No estéis enfermos Toma una fruta Aseguradme que habéis comido Y todo eso Ahora es cuando activamos Otra de las variables Otra de las cosas Del mod Tú vas a ser corredor De verdad Porque no estoy muy seguro Solo para asegurarme Vamos a Vamos a pillar un par de Chaos Drive De Chaos Drive De correr Cuando hayan comido estos Para dárselos a A Happy Man Que tiene 200 en correr No debería preocuparme En que sea de correr o no Pero Nada Tú tienes que ser de correr Sin duda Pero como lo último Que le di fue animales Y los animales Le suben estadísticas De todo Tal vez La última estadística Que subió Fue yo que sé Fuerza Y de repente Se va a transformar En fuerza Que cosas más raras Me han ocurrido Si cargo un par de Si cargo unas cuantas Chaos Drive verdes Tampoco pasaba nada Explosión de sabor Esta vez verde Sabe a menta Te voy a dar dos Y te estoy dando de más Vale Y ahora Ahora sí Ya después de decirlo 20.000 veces Puedo cargar Nada Perfecto Voy a reiniciar Todas las Chaos Drive Ahora es el momento Mágico Voy a guardar Para que no se lie Parda Porque se puede liar Parda Y soy famoso En liar la parda En estas movidas Vamos a entrar con Tails Vale Y entramos con Topperroquiski Esto de aquí Del jardín Además de poder Modificar la cantidad De anillos que tenemos Que ya lo hice Y puede que lo vuelva a hacer En algún momento Probablemente dentro de poco Tenemos el paso del tiempo Si yo aumento esta barra El tiempo pasa más rápido Si la disminuyo Pasa más lento Vamos a aumentar el tiempo Lo más rápido posible Tal vez no lo más rápido posible Pero si entro al jardín El tiempo en el jardín Debería pasar más rápido Los Chaos se mueven A la misma velocidad Todos se mueven A la misma velocidad Pero para ellos El tiempo está avanzando Más rápido ¿Qué significa? Que tardarán mucho menos En evolucionar Mira, mira, mira Mira como le cambia el color Al Chao Cuando pasa el tiempo Van cambiando La forma de la cabeza Y cambia un poco Su propio color Porque se van volviendo Más neutrales Fíjate El mono ha cambiado Ligeramente de color La cabeza le está cambiando El tiempo está pasando Ahora prácticamente Lo más rápido Que puede pasar Así que Intentaré darles De comer Bastante Yancha puede nadar Sin leto orgulloso Sigue sin poder luchar Se pueden hacer El imbécil ¿Dónde hay frutas? Necesito frutas Y probablemente No tardes mucho En evolucionar Mira, ¿qué color Ha cogido este? Oye, tú Deja de robarme La comida de las manos Y probablemente Intentarán dar Miren, fíjate Lo que le ha cambiado La cabeza En un segundo Vale, creo que ya He jugado A viajar En el tiempo Bastante Ahora mismo estamos ¡Woooh! ¡Futuro! Pero ¡Wow! Están cambiando A pasos agigantados No me había puesto A jugar A viajar En el tiempo todavía Y para cuando Quiera caer el coco A lo mejor Han evolucionado Ya todo el mundo Toma Come Que no me comes nada También hace falta Que tengan un poco de stamina Mira, mira Que cambio más drástico ¿Cuándo te has vuelto azul? Tú antes molabas ¿La felicidad Les estará defendiendo A pasos agigantados? ¿Por qué no les está haciendo caso? ¡Chao! Felicidad Buena, buena Buena, buena Aquí puedo mirar La felicidad de la gente Oye, pues no es tan Y el hambre que tengan ¿Dónde estaba el hambre? ¡Wow! ¡Tenemos a uno ya! Viajes en el tiempo Y este se va a quedar durmiendo Tres años Pero van a empezar a evolucionar Así Pum, 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 pum Todos evolucionados Esa es la idea Tío, se ha vuelto súper rojo Pensaba que ibas a ser más marrón Y tienes que evolucionar Pero ya Y lo sabes Míralo No ha terminado evolucionando Y ya está el otro evolucionando Y estos dos que son literalmente nuevos No estáis en el agua Que perdéis el tiempo ¿Dónde se han ido? Oye Me falta uno Ah, está evolucionando aquí también Evolución Fenomenal Y espero no haberla liado Happy man ¿Podemos colismear dentro del cascarón? ¡Ajá! Se ha vuelto verde Pero tú ¿De qué vas? ¿Quién te has creído? Se la dejó puta Si Nova Y no ha evolucionado a corredor Nada más que para llevarme la contraria a mí Pues de eso nada Yo quería que evolucionaras a corredor Tío Una cosa que te he pedido Una cosa Y no la has hecho ¡Eh! ¡Ajá! Este sí que ha evolucionado fuerte Loco Es un poco inquietante Pero no está mal Pero no ha evolucionado a corredor El desgraciado de Happy man Te gusta mucho darme la contraria Y tú no eras amarillo ¿Qué haces siendo verde? Tiene los colores invertidos En lugar de ser azul y verde Es verde y azul Este la verdad es que ha quedado curioso Y no lo entiendo Pero otro que me ha llevado a la contraria Mira que me estaba dando miedo Que no ibas a evolucionar a corredor Y me has dado razón No has evolucionado a corredor Y este es genérico De la hostia ¿Pero tú qué eres? Ah no ¿Tú eres de fuerza? Es de fuerza Pero es 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 un chao samba Mira Mira qué colores Mira qué detalles Coño Me ha quedado curioso Pero me falta Oye Despierta tío Llevas 20 años durmiendo Voy a Voy Voy a parar El paso del tiempo Tiempo normal Voy a salir del jardín Y volver a entrar Por si acaso Pero Se ha tirado 20 años durmiendo Se ha despertado Con 57 años Y un diploma universitario Oye Te has vuelto café con leche Se está volviendo neutral Porque no No lo ha cuidado suficiente Los malos A ver Lástima Que este no vaya a ser Un Sonic Chao Pero bueno No está mal así Estúpido Happy Man Hace lo que quiere Pero voy a salir Y entrar con uno de los malos Probablemente Eggman Acariciar hasta el infinito Al malo Porque tiene posibilidades De que Como no ha habido Presencia de gente maligna Durante su vida Corta Y la mayoría del tiempo Durmiendo Puede que se vuelva neutral Porque se ha vuelto Porque se ha vuelto más marroncito Como he acelerado el tiempo Hasta el infinito La gente es como ¡Evolucionar! No comprendo la situación esta Tío Ha quedado bien El puto mono Estúpido mono Te odio Es café con leche Pero a la vez un mono Pero a la vez al agua Los de fuerza neutral Suelen molar bastante Pero imaginar que fuera El color en lugar de En lugar de marroncito Fuera rojo Y naranja Las decoraciones Pero ahora es como Marrón claro Amarillo Y naranja Y queda bien Y este tío va a evolucionar A la mínima oportunidad Que le dé Literalmente A la mínima oportunidad Que le dé Y se va a volver nadador Porque tiene la forma De nadar Pero voy a acariciarlo un poco No voy a dejarlo evolucionar Voy a acariciarlo un poco Para asegurarme Que se vuelva malo Y no neutral Y entonces sí que podré Activar el mod De los 16 chao Y no debería haber problemas Para la próxima Pero oye Evoluciones rápidas Acelerando el tiempo A gusto del consumidor Y no ha quedado mal tampoco El... Jancha No Jancha eres tú ¿Quién era el otro? El blooper Suelen un poco vastos Porque los ángeles son así Pero los colores Que se le han puesto de decoración Molan Pero entonces Pero Happy Man, tío Esperaba que fueras más amarillo No sé por qué te has vuelto verde Así de repente Le dándole a contar a todo el mundo Su color aún puede cambiar Porque hay una cosa Que es la segunda evolución Voy a darles de comer Que aquí no les ha dado de comer Nadie en 20 años también Están haciendo una huelga De hambre bastante intensa No sé muy bien Por qué están protestando Seguramente Eh... Están protestando En contra de los viajes En el tiempo Sin ningún tipo de control Por parte del gobierno Y no están contentos ahora mismo ¿Cuánto tiempo puede dormir el otro? Está en coma Señora Lo lamento No hemos podido salvar a su marido Se ha convertido en un vegetal Y va a pasarse toda su vida durmiendo Y no hay nada que podamos hacer Pero si le consuela Era un yancha ¿A quién no le he dado de comer? Por aquí todo el mundo va a tener hambre ¿No se te ocurre despertarte ahora? Me pregunto si hacer que el tiempo pase rápido Si el color se lo puedo modificar yo Pero no lo voy a hacer Estamos con los jardines estos Y... Eh... Viendo las múltiples ventajas de procrear como conejos Para alterar el ADN al personal De todas formas Estos cuatro chao Todos tienen el mismo tipo de color O sea que no voy a cruzarlos entre sí Lo que haré seguramente sea Hacer que... ¡Ah! Has despertado Toma una fruta de bienvenida al mundo otra vez Y te voy a acariciar un poco No te resistas No mires a la cámara No rompas la puerta a pared Y... Y eso Espérate No evoluciones No evoluciones No evoluciones Ahora ya puedes evolucionar si quieres Ojalá que os juro que se vuelve de verdad Venga No hagas pereza A evolucionar Arreando Cuando duermes no pasa el tiempo Si pasa el tiempo Si Siempre puedo importar a Happy Man anterior Y intentar que sea corredor Podemos hacer Conflictos Ahora que tengo el mod Esto que se ve No se está viendo a Happy Man Eh... Desaparece un momento Editor Ahora que tenemos el editor Puedo importar los datos del Happy Man antiguo Evolucionarlo de una forma diferente Y hacer que se encuentre en el Happy Man de un universo Con el Happy Man de otro universo Con las paradojas temporales Y que procreen entre ellos De formas extra... No, mejor no Mejor tal vez no Luego si eso Pero si Podría intentar Podría ver Todas las posibles evoluciones De un mismo Chao Dándole distintas cosas Y haciendo que pase el tiempo Infinitamente rápido Buenas Tú eres Normal ¿Por qué me odian todos estos? ¿Cómo no eres nadador? ¿Sois todos unos rebeldes sin causa? ¿Pero por qué no puedo crear mis Chaos? ¡Yancha! ¡Nosotros! Gracias por ver el video.